Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Ocho personas fueron condenadas en el caso Blue Apple por diferentes delitos que incluyen blanqueo de capitales, asociación ilícita y corrupción de funcionarios. Entre los condenados están los ex ministros de Obras Públicas, Federico Suárez y Jaime Ford, con penas de 14 y 6 años de prisión respectivamente y al pago de multas por 27.4 y 11.4 millones de dólares. El Consejo Nacional de la Empresa Privada lanzó la iniciativa Liberemos Panamá, con la que se busca lograr la reapertura de vías. Hacen un llamado al Ejecutivo para que garantice el derecho de libre tránsito. Señalan que los cierres han dejado 1.700 millones de dólares en pérdidas y prevén el cierre del 10% de las microempresas. El Procurador de la Nación, Javier Caravaggio, remitió a la Corte opiniones sobre otras tres demandas sin constitucionalidad presentadas contra la ley del contrato minero. Caravaggio mantiene el criterio de que hay vices sin constitucionalidad. Este fue el resumen informativo.